resultados y no fue así pues, y me desanimé bastante y como que le dije a Dios, pero ¿por qué? Si tú dices que tú me ayudas y me desanimé mucho. Entonces recuerdo que el día siguiente tenía un parcial de patología y entonces yo estaba bastante estresada, me faltaba todo un capítulo, como de 35 páginas estaba, pero entonces en ese momento me llama una amiga de Bocas del Toro, una amiga de la familia y me dice, Chinelo, ¿cómo estás? Yo, hola, sí, ¿quién me habla? No, que te habla tal persona. Yo, sí, hola, ¿cómo estás? Qué bien. Sabes que tu mamá nos contó todo lo que está pasando ahí en Panamá y aquí estamos orando por ti, aquí en la iglesia, hay un grupo de mujeres que están todas reunidas orando por ti. Y yo dije, guau, en serio, que sí, dale, tú tranquila, son profesores, ya van a ver, que Dios te va a ayudar. Eso fue tan hermoso. Y entonces, no sé, pues me gustó saber que alguien estaba orando por mí, pues. Es bonito saber que quizá yo pueda dudar de Dios, pero él sigue riendo en uno, pues. Entonces, hicimos el parcial, nos entregaron la nota y fue más de lo que esperé. De verdad que salí muy bien, gracias a Dios. Y nuestro último parcial de farmacología, digo yo que salimos bien, no sé, de verdad digo yo que salimos bien, pero no sé, al final sigo confiando en Dios y sé que al final también me pararé aquí y contar testimonio de cómo Él nos ayudó a pasar todas las materias. Y bueno, es el acto. ¿Alguien más? ¿Ya? Ok. Nosotros ayer estuvimos participando en un entrenamiento, taller de maltrato infantil y educación. Las paisanas también participaron, trabajaron mucho con manualidades. Y déjame saludarlos en cuna, ok. ¿Ok? Ok, oremos. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana. Mi Dios, oramos por Mari, mi Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, porque le das fortaleza, mi Dios, le das sabiduría, mi Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, aleluya, porque ya toma tiempo, mi Dios, aleluya, evangelizando y hablando de ti a través de internet, mi Dios. Mi Dios, de esta manera, yo te pido, aleluya, que toque a otras hermanas, a otras personas, mi Dios, aleluya, que también puedan entrar en internet y ayudar y servirte y hablar de ti, mi Dios, aleluya, a través de las líneas, mi Dios, aleluya. Gracias, Padre Santo, fortalézcalos siempre, mi Dios. Bendícelos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Asimismo, en esta mañana delante de ti presentamos a Chinelo, mi Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, aleluya, por lo que estás haciendo en ella, mi Dios, aleluya, invitando y hablando de ti, mi Dios, aleluya. Muchas personas, mi Dios, te pido también, Padre Santo, aleluya, dale sabiduría, mi Dios, aleluya, dale revelación, mi Dios, aleluya, y dale fuerza, mi Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, mi Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te adoramos por lo que tú estás haciendo y lo sigues haciendo en cada uno de nuestras vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias y declaramos, mi Dios, en esta mañana, Panamá para Cristo. Amén, amén. Quiero saber dónde está el pueblo de Dios en esta mañana aquí, que me levante sus manos. Vamos a ponernos de pies a declarar que somos una nación que tiene un Dios grande. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo especial. Llevado para mostrar las cinturas aquí. que nos llamó a su luz somos el pueblo de Dios sucedemos en Dios y somos de iglesia a la daño escondiré que son los hijos de Dios y llevaremos su obra a cada pueblo y razón la llena de su esperanza y nuevas de salvación y su amor Dios sin fuerza todos podemos caer anunciaremos el mundo de su amor y la gloria somos el pueblo de Dios 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 llamados para descar La Señor es aquel Que nos llamó a su cruz Su voz en puerta de Dios Su secreto es mi cruz Y su bendito y yo Para amarnos con Él Y sean mis hijos de Él Llevaré a tu Señor Cada nueva nación Hay no desesperación Todas esas nación Y su amor de su cruz Todos podemos ganar Alucinaremos al mundo De su amor y de nada más Llevaré a tu amor Llevaré a tu amor y de nada más 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 Bienaventurada la nación Cuyo Dios es Jehová Tenemos un Dios que es grande Y esta mañana confiamos también En un Dios que hace milagros también Así que si usted lo cree conmigo Vamos a declarar Señor Tú harás Llevaré a tu amor y de nada más Cuando el mar me dices que unirá Media tierra fría y fuego cruzar Cuando el monte dice que no basta Que con tu pasada no bastará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más allá de lo que puedas Habirá Más allá de lo que puedas Cocionar Tú eres Dios que hará ¡Bien! ¡Come on! Eres un ganché Eres Dios que está Sabes lo que fue Sabes que vendrá Eres grande o soy No te confiamos también Tú eres mi Dios Yo en ti puedo tocar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eres la fuerza que me enseguida Eres mi Dios y tu alas Más allá de lo que puedas Imagina Más allá de lo que puedas Yo soñar Eres Dios que hará Eres mi Dios y tu alas Más allá de lo que puedas Imagina Más allá de lo que puedas Yo soñar Eres Dios que hará Mi vida Mi vida has cambiado Salvador Salvador Yo vivo por tu gran amor Por tu gran amor Por tu gran amor Eres mi Dios y tu alas 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 Más allá de lo que pueda Imagina Más allá de lo que pueda Imagina Más allá de lo que pueda Por soñar Más allá de lo que pueda Por soñar Eres mi Dios y tu alas ¡Más allá de lo que pueda! ¡Más allá de lo que pueda! Adiós sea la gloria y la gloria Queremos presentarte, Señor, a nuestro país, Señor Han habido muchas cosas, Señor, que hemos visto Confiamos en Ti, Señor Que hay un pueblo que debe ser levantado, Señor Para reclamar esta nación para Ti, Señor Te logramos por Panamá, Señor, cada provincia Que Tú levantes más gente, Señor Que esté comprometida contigo Que quiera servirte Que quiera amarte, Señor Queremos escuchar en esta mañana Y espero que te amas Ajúdame a mirar con Tu son Quiero sentir Con Tu corazón Quiero que te amas Quiero sentir La necesidad Una vez más Una vez más Mi corazón Quiero vivir Quiero sentir La necesidad La necesidad La necesidad La necesidad Mi amor Y quizás Con tu corazón En la necesidad Quiero sentir Si no a ti te pido la paz para ti amar Te pido que no te volvamos Te pido que no te volvamos Y justo a tu costumas Aquele es que me amai Señor a ti Junto a me adiviar Deus do céu Quiero sentir con tu corazón Quiero vivir más que en tu sonción Aquele es que me amai Dígase a la Señor con tu amor Aquele es que me amai Aquele es que me amai Dígase a la Señor con tu corazón Quiero vivir más que en tu sonción Quiero vivir más que en tu sonción Dígase a la Señor con tu son Quiero vivir más que en tu sonción 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 Te pido perdón Por mal a mal, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para Panamá, te pido perdón, por Panamá, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reirás sobre principados, sentados a la diestra de Dios. Y al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tu reirás sobre principados, sentados a la diestra de Dios. Exáctate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, oh fiel alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Jesús, tu reirás sobre principados, sentados a la diestra de Dios. Sánctate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. ¡Gracias! ¡Exáltate! 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 Tu obra es un cordero Tu mi beso vivirá ¡Gracias! 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 Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Te pido mi amor Para tu amor Me pido mi amor Por tu amor Por tu amor Ahora me envío Y busco tu gozo ¿A quién iré, Señor? Si yo a ti Te pido la paz Para tu amor Para tu amor Te pido la paz ¡Gracias! 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 Gracias, gracias por ese amor Un amor eterno Un amor inmensurable Que tú nos has extendido Señor Gracias Señor Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Te bendecimos Señor es digno de toda la alabanza De toda la adoración Él merece todo el honor Toda la gloria Por siempre y siempre Vamos a tomar un tiempito Para seguir exaltando al Señor Ahí donde tú estás Con tus palabras Al sonar de los instrumentos Trae tu alabanza Adelante del Señor Entre tú y Él Como esa ofrenda Agradable a Él Él se goza en medio De la alabanza de su pueblo Y tú eres parte de su pueblo Él se goza en tu alabanza A Él Vamos a exaltarlo Exáltala y con tus propias palabras Alaba al Señor De la alabanza de su pueblo Que dulce es estar en tu presencia Que dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura Contemplando la hermosura De tu majestad Y reconociendo Y reconociendo Que tú eres Señor Todo poderoso y engalloso Una vez más Que dulce es estar en tu presencia 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 Y reconociendo Que dulce es estar en tu presencia Es estar en tu presencia Tu eres Santo Jesús 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 Mi corazón se unen A la melodía Que dulce es estar En tu presencia Jesús Y dando tus maravillas Reconocemos que tu eres Señor Tu es el poder de nuestro país De nuestra familia De nuestra iglesia Señor Vamos a decirle al Señor que dulce es estar en tu presencia Contemplando La hermosura De tu majestad Y reconociendo Que tu eres Señor Tu amor Poderoso Y de gran Yo soy Santo 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 Y de gran Yo soy Santo Santo Y con este mismo sentir de alabanza traigamos nuestros diezmos y ofrendas delante del Señor para seguir extendiendo su reino. Señor, tu espíritu de la que es la vida, y santo, y santo, y santo, y santo, y santo, ¡Sagüe! ¡Sagüe! Corazón se amare ¡Aten aquí, aten acá! Corazón se amare ¡Aten aquí, aten acá! ¡Qué honor es poder unirnos a la melodía angelical que ahorita mismo hay en el cielo! ¿No lo creen así? En muchos países, ahorita mismo, también se están reuniendo hombres y mujeres que han sido salvas por la gracia de Jesús. Y también están rindiendo, como hoy nosotros aquí en Panamá, alabanza ese servicio de adoración al Rey de Reyes que vive por toda la eternidad. Y a mí me parece algo tan lindo que de todas las naciones, que de todas las tribus, lenguas, tamaños, color, demos honra al único Rey, al que vive para siempre. Eso es una bendición, que tú y yo tengamos ese privilegio de venir delante de Dios en adoración. Así que vamos a... Dicen que lo estoy haciendo muy a menudo, pero vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él lo merece. ¡Amén! Y vamos a invitar a los niños a que puedan irse con su maestra Masi. Van a tener un hermoso tiempo allá. Que tengan un buen tiempo, chicos, en la comunidad Bible Kids. Muy bien. ¿Cómo están esta mañana? Bien. Excelente. Que viva Panamá. Muy bien. Un día especial. El desayuno estuvo muy rico. Creo que todavía hay algunos que faltan, si no lo has hecho. Pero creo que al final del servicio vamos a tener la oportunidad de comer un poquito más, si aún no lo has hecho. Si no te has tomado tu desayuno todavía, entonces aquellos que ya comieron vamos a darle la oportunidad a ellos primero y luego nosotros repetimos. Todos se ven muy hermosos, muy guapos, con sus atuendos típicos. Molas. Molas, polleras, polleras. ¿Qué más? Emberadas también. Camisas normales. ¡Hay todos! Camisa de la selección. Ropa de Panamá. ¿Cómo se dice? Sombreros. Ramías. ¿Qué más? Okay. Gracias. 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 So, he is plant missional communities in that church as well. Pero él ha estado trabajando, plantando comunidades misionales también en esa área. ¿Cuántos tú tienes ahora? ¿Cuántos tiene? 10. Oh, that's more than. 10 comunidades misionales que ya ellos han plantado. And we need to recalculate because that's a higher number than. Muy bien. Excelente. And so I wanted to, he's going to be joining us in two weeks, I think or less than two weeks, in Nobe Bugle. Y casi más o menos en menos de dos semanas vamos a estar partiendo ahora a dar el entrenamiento en la comarca Nobe. Y Pastor Odilio va a estar en esa vuelta así acompañándonos. En Altos de Jesús. En Altos de Jesús. En Altos de Jesús. And we've already done our phase one training there back in August. Ya nosotros hicimos la phase uno en agosto en esta area. And Pastor Odilio was our contact there. This is the Nobe Bugle. Comarca. Comarca. Y Pastor Odilio ha sido ese contacto, ese enlace entre nosotros y también allá en la comarca Nobe. So he's a cuna reaching out to another indigenous group here in Panama as a missionary. Con a cuna, pero también con un corazón para alcanzar a otras culturas, en este caso, a los Nobes, que es totalmente una cultura diferente. Y desde el 2 al 6 de diciembre que vamos a estar yendo a la comarca. Ahí vamos a tener otra fase uno Y por primera vez en Panamá Vamos a dar la fase dos A un grupo allí que ya está listo para eso Así que Dios realmente se está moviendo En esa área de la comarca Nobe Más o menos 150 mil personas Que están en esa área Que hemos estado yendo Y creo que ya hay 18 comunidades misionales En esa área de la comarca Nobe Y también quería compartir eso Porque la iglesia de Pastor Odilio Nos apoya mucho para entonces nosotros Estar yendo a esas áreas La última vez su iglesia Contribuyó de una manera financiera También con alimentos Así que hemos tenido esa bonita oportunidad De aliarnos y también entre iglesias No solamente personas Pero iglesias e iglesias Trabajando juntos para alcanzar otros lugares Y continuar alcanzando esa área Y continuar alcanzando esa área Así que quiero que Pastor Odilio comparta algunas palabras con nosotros Y también se presenta a su hermosa familia Gracias por la oportunidad Gracias por la oportunidad hermano Todd Como el Pastor dijo Mi nombre es Odilio Guardia Mi esposa Marily García Mi hija Heisi Guardia Llevamos cinco años trabajando En la siesta Tocumen Una iglesia netamente cuna por ahora Pero vamos a alcanzar mucha gente Muchas etnias para Cristo en Panamá Y hace cinco años Estamos yendo a diferentes comarcas Hemos trabajado con los Emberá Con los Nobe Con los Bugleres también Y con los Cunas obviamente Y hace cinco años Realizamos ese trabajo a nivel nacional Entrenando iglesias En plantación de iglesias Y desde que conocimos A la pastora María Elena A su esposo Al programa MS2 También nos involucramos en eso Y ahora estamos entonces desarrollando En la comarca Nobe Bugler Y yo creo que pronto También en Cunayala Lo que es el programa de MS2 Porque es una herramienta Muy dispensable Muy importante Para el crecimiento de la iglesia Así es que Yo les quiero decir Que hay muchas comunidades todavía En Panamá Que todavía no tienen Vamos a decir El evangelio completo ahí Entonces hace como 15 días atrás Estuvimos en Bocaje del Toro Por la parte de Canquintú Por Mancrí Visitando comunidades Que nunca, nunca Han tenido una iglesia Una presencia de una iglesia En su comunidad Y déjame decirle Hay mucho trabajo Que hacer por allá Por esos lugares Hay comunidades A 8 horas A 10 horas de camino Y más luego Le voy a compartir Los planes Para los próximos años Así que el trabajo Es arduo Es grande Y yo les agradezco A la Cruzada Estudiantil Que me ha permitido Formar parte De ese equipo Tan maravilloso De entrenadores Aquí Y eso va a ir creciendo Para la gloria de Dios Así que Yo estoy feliz Y gozoso De estar aquí Con ustedes Y hemos venido acá Porque hemos escuchado Que hoy había Una reunión especial Y dije Bueno A mi esposa Vamos para allá A través de hermano Luciano Que fue el contacto Y también vamos a representar A los cunas Así que mi esposa También la va a saludar Dios bendiga iglesia Es un gusto De estar aquí De compartir esta mañana ¿Verdad? Juntos en armonía Como dice la palabra De Dios ¿Verdad? De todas las etnias Dice el Señor Que vamos a estar Alabando su nombre Ya estamos Compartiendo esos días Dios le bendiga Amén Bendiciones a todos Muchas gracias hermano ¿Cómo? Acuna Acuna Así que estoy feliz De estar aquí Representando a los cunas Y vamos a estar En el cielo igual Todas las etnias Delante de él Gracias Y la pastora Se ve muy guapa Con su pollera Siempre Gracias por venir Excelente So Did all of you That are wearing molas Understand that today When he spoke en cunas Espero que todos Los que estén vestidos Con sus molas Hayan entendido perfectamente Nuevi Nuevi Do we go This one word Means so many things Nueti So we always say Nueti Siempre esta palabra Es muy práctica Porque significa muchas cosas Nueti Gracias y Between Pastor Eudilio And Pastor Luciano Y entre Pastor Eudilio Y Pastor Luciano Every time I turn around There's someone Some other church Or some other village That is wanting us To bring this training Siempre están Hablándome De nuevas iglesias Nuevos lugares Que quieren recibir El entrenamiento I need help I'm tired Ayúdame Por favor Ayuda Por favor Estamos Solos no podemos As we move into 2015 We're going to Continue to show La Comunidad Bible Church More ways That you can be involved Así que a medida Así que a medida que Entramos en el año 2015 A ustedes aquí Nosotros En la Comunidad Bible Church Queremos enseñarles Maneras prácticas Como ustedes también Pueden involucrarse De una manera Bien pronta Pueden recordar Que sus contribuciones Financieras También son bienvenidas Para los siguientes Entrenamientos Y ya como les dije En menos de dos semanas Vamos a estar saliendo Para la Comarca Y si Dios pone en tu corazón Dar una ofrenda Específica para eso Lo puedes poner En uno de los sobrecitos Que diga algo Como Entrenamiento MS al Cuadrado O el Movimiento Global de Iglesias Y ya sabemos Que es para eso Y para esos propósitos Lo usaremos Bueno Acompáñenme en Mateo Capítulo 16 De los versículos 21 al 26 Mateo 16 21 al 26 Y antes de que nosotros Leamos nuestro texto En esta mañana Como hemos estado Celebrando Las fiestas patrias En el mes de noviembre Aquí en Panamá Tengo un pequeño quiz Principalmente para Los panameños Que están aquí Si tú no eres de Panamá A lo mejor sabrás Algunas de estas preguntas Algunas respuestas Pero ¿Quién de ustedes Me puede decir ¿Quién fue La primera persona La primera persona Que hizo el primer grito De la independencia En Panamá What was that person's name ¿Cómo? Allá Tan clarito Rufina Alfaro Excellent You get an extra Plate of food Rufina ¿Quién me puede decir ¿Quién me puede decir En qué año Fue el primer grito De la independencia ¿Quién me puede decir Tú no ¿Qué año? 1903 Dijeron allá 1903 No, no, no No 1821 Sí 1821 1821 De España Vamos para atrás Freedom from Spain Who can tell me What Where in Panama Where in the country Of Panama It occurred ¿Quién me puede decir Dónde ocurrió El primer grito De la independencia Sí Exacto Los santos Perfecto Well Panama The month of November We're celebrating So many different Times and days Y aquí en Panamá En el mes de noviembre Celebramos Tantas fechas Distintas Pero pienso que Lo que es El núcleo O el corazón De la celebración No es solamente Nuestra identidad Cultural Guayraveras Polleras Si tenemos Las polleritas Las guayraveras Arroz con pollo Está rico Pero hay una celebración Aún más profunda Y es una palabra Y es una palabra Y esa palabra Es libertad 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 Es el hecho De que Panamá Ha sido librada From Spain De España De Colombia De Colombia Lo siento For those Colombians here Lo siento a los Colombianos que están aquí Y más recientemente Y más recientemente Y más recientemente Y no totalmente Pero hasta cierto grado De los Estados Unidos Gloria a Dios Amén Libertad Gringo Home No Y en qué animal Sal de canal Yo no lo dije Sí Él es panameño Nadie que lo confunda Bueno pues Panagringo Pero sabes esta idea O este concepto De libertad Y por supuesto Nosotros sabemos Que eso no solamente Es un deseo De los panameros Pero es un deseo De la humanidad De ser De ser De ser Liberados O librados De la tiranía De tener una Identidad independiente Y eso importa Y sabes Geopolíticamente Hablando Cada nación Tiene el derecho De ser soberana Geopolíticamente Hablando Cada persona Tiene el derecho De poder Pertenecer A una nación Soberana Cada persona Tiene el derecho De ser libre Pero sabes Hoy vamos a estar Hablando De una Libertad Aún mayor A una Libertad Aún más Profunda Y una Identidad Más profunda Y más importante Que lo que es La identidad Geopolítica Aún cuando Esas cosas Son extremadamente Importantes Hay algo Más importante Que solamente eso El nombre El nombre del mensaje Que tenemos hoy Es una libertad Más profunda Y en nuestro texto Vamos a estar viendo Y aquí a nuestro amigo Simón Pedro Me encanta Estudiar la vida De Pedro Tú ves tanta Humanidad En su vida Cada vez que tú Das la vuelta A la esquina Él está haciendo Algo tonto En un minuto Está diciendo Exactamente Lo correcto Y en el siguiente minuto Dice una Mete la pata Dice algo Que es totalmente Fuera de lugar Y por eso A mí me encanta Leer acerca de Pedro Porque yo Me puedo identificar Con una persona Como él Paul As much as I love Paul's writing He seems So high And elevated ¿Sabes Pablo? A pesar de que Me encantan Sus escritos Se ve como una Persona tan elevada Por allá arriba Y él se describe A él Como una persona Humilde Pero en la Biblia No vemos a Pablo Cometiendo tantos Errores Pero Peter Over and over And over And over again Throughout the Gospels And even In the book of Galatians And even in Acts We see him Just stumbling And fumbling Like we all do Pero Pedro Lo vemos A través de los Evangelios A través del libro De los Hechos Y luego Vemos como él Se tropieza Y se levanta Y se tropieza Y se levanta Y pienso que es algo Que todos nosotros Luchamos con eso Y aquí en nuestro texto Una vez más Nosotros vemos a Pedro Falling into One of those Mistakes Como quien dice Que cae en uno De esos errores Now Just to continue To remind us Of something That we've been Talking about Throughout the book Of Matthew Is a key importance Y para recordarnos Un poquito De lo que nosotros Hemos estado Hablando A través del estudio Del libro de Mateo Y quiero decirte Que si tú realmente Quieres entender El libro de Mateo Hay ciertos principios Que tú debes Poder entender Una de esas claves Es la realidad De la realidad De la realidad De la naturaleza 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 O claves Que debemos entender Por ejemplo Una de esas claves Es cuál era La situación geopolítica Que existía En los tiempos Cuando Jesús Estaba aquí En la tierra Es muy importante Que nosotros Podamos entender Eso Y que nosotros Podamos recordar Que los judíos En ese tiempo Estaban bajo La opresión Romana Del imperio romano Y esta Esta influencia Romana Hacía que ellos Todavía Tuviesen una Expectativa Específica En cuanto a Lo que el Mesías Tenía que hacer Para ellos Esto era muy importante Estaban en su mente Todo el tiempo Y como Panamá Y como cualquier otra nación Los judíos Querían ser libres Ellos querían tener Ellos querían tener Su propia libertad Geopolítica Querían tener Su soberanía Así como cualquier otra Persona también Quisiera tenerla Ahora El problema era Que en las escrituras Ellos tenían Tenían un Mesías Que había sido Descrito Quien iba a establecer Quien iba a establecer Un reino espiritual Y no tenía Y no tenía Una espada Y Jesús no estaba Allí Dispuesto A establecer Un reino Geopolítico Para él En ese momento Allí Y él estaba Alimentando A los pobres Se preocupaba Por los pobres Él era Humilde Manso Y para ellos Vino a ser muy claro Que él no vino Aquí para derrocar Al imperio romano Que él no iba a ser El Simón Bolívar Para la nación judía A él no le importaba eso Jesús tenía Un plan más profundo De salvar al mundo Del pecado Y de establecer Un reino espiritual Que nunca sería Derrocado Así que los judíos Comenzaron A frustrarse Con Jesús Porque ellos Querían Que Jesús Fuera Lo que ellos Querían Que Jesús Fuera Y hoy Vemos eso Más Vemos 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 Que sale A flote Mateo 16 Versículo 21 Desde entonces Comenzó Jesús A declarar A sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer Muchos De los ancianos De los principales Sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó A reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión De ti En ninguna manera Esto te acontezca Pero él Volviéndose Dijo a Pedro Quítate De delante De mí Satanás Me eres Tropiezo Porque no Pones La mira En las cosas De Dios Sino En las De los Hombres Entonces Jesús Dijo A sus discípulos Si alguno Quiere Venir En pos De mí Niéguese A sí Mismo Y tome Su cruz Y sígame Porque Todo el Que quiera Salvar Su vida La perderá Y todo El que Pierda Su vida Por causa De mí La hallará Porque Que aprovechará Al hombre Si ganara Todo el Mundo Y perdiera Su alma O que Recompensa Dará El hombre Por su Alma Porque El hijo Del hombre Vendrá En la Gloria De su Padre Con sus Ángeles Y entonces Pacará A cada Uno Conforme A sus Obras Así que En este Pasaje Jesús Estaba Haciendo Algo Aquí En el Versículo 21 Dice Desde Entonces Comenzó Jesús A declarar A sus Discípulos Que le Era Necesario Ir A Jerusalén And And Suffer Many Things From The Elders And Chief Priests And Scribes Y Padecer Mucho De Los Ancianos De Los Principales Sacerdotes Y De Los Escribas And Be Ser Muerto And Be Raised The Third Day This This The First Time In The Gospel Of Matthew That Jesus Began To Talk About His Death First Time That He Was Clear The First Time That He Was Overt I Am Going To Go To Jerusalem To Die And Peter In Verse 22 Doesn't Like What He He Shocked By It Now Remember Just Last Week Our Friend Peter Was The One Who Gave The Confession That Jesus Was The Christ The Son Of The Living God The Messiah Fue Aquel Que Dio Aquella Confesión Que Le Dijo A Jesus Tu Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente And Jesus Said And We Didn't Get Into This Last Week But Jesus Said On This Confession On The Rock Of This Confession I Will Build My Church Now Let's Look How Peter Responds To What Jesus Said Let's Look To See How Let's How To See To 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 Then Peter Took Him Aside And Began To Rebuke Him Saying Far Be It From You Lord This Shall Not Happen To You Entonces Pedro Tomándolo Aparte Comenzó A Reconvenirle Diciendo Señor Ten Compasión De Ti En Ninguna Manera Esto Te Acontezca Así Que Yo Quiero Como Quien Dice Presentarles Este Escenario A Ustedes Pueden Imaginarse A Lo Mejor Lo Que Pedro Estaba Haciendo Daniel Quiero Que Me Apoyes Este Ejemplo Vamos A Imaginarnos Que Daniel Es Jesús Y Yo Soy Pedro Ahora Jesús Dijo Lo Que Dijo Y Esto Es Lo Que Pedro Hizo Jesús Vamos A Hablar Aquí Yo Necesito Hablar Contigo Acerca De Así Así Que Él Se Lleva A Jesús Hacia Un Lado Porque Pedro Tiene Una Buena Estrategia De Resolución De Conflictos Porque Cuando Tú Vas A Confrontar A Una Persona O Cuando Vas A Reprender O Exhortar A Una Persona Tú Lo Haces Enfrente De Todo El Mundo Para Que La Persona No Sea Avergonzada Cierto Así Jesús Se Lleva A Jesús A Un Lado Y Procede Como Nos Dice Aquí El Texto A Reprender A Jesús A Exhortar A Jesús Eso No Te Thank You Daniel Let's Have A Round Of Applaus For Daniel It Was Real Difficult He Just Stood There And So Can You Imagine For A Moment Peter Is Rebuking The Lord Of The Universe Pedro Regañando O Reprendiendo Al Señor Jesús Al Señor Del Universo And Peter Thinks He Knows Better Al Señor Del Universo Pedro Pensaba Que Él Sabía Más Que Jesús ¿Y qué Fue Lo Que Jesús Hizo O Dijo Now Peter We Needed Oh By The Way Doesn't My Wife Look Beautiful Today In Her Poyera Muy Bonita Y Mi Esposo No Se Be Hermoso Con Su Camisilla Ok Comentarios Paréntesis Paréntesis So Jesus What Does Jesus Say To Peter Oh Peter Let Let Pray For You We Need To Talk Peter There's Some Things That I've Been Meaning To Discuss With You In Love Gently I Want You To Know That What You Said Is Not Correct No Verse 23 He Says Get Behind Me Satan You Are An Offense To Me For You Are Not Mindful Of The Things Of God But The Things Of Men Now Jesus Was Not Gentle In That Moment A lot Of Other Moments He Was Gentle But In That Moment He Wasn't And What Was He Doing Was He Calling Peter Satan Last Week He Called Him A Foundational Stone Of The Church En El Pasaje Que Vimos La Semana Pasada Él Llamó A Pedro Como Ese Pilar De La Iglesia Pero Ahora Esta Semana Lo Llama Satanás No Él Lo Estaba Hablándole A Pedro Diciéndole A Pedro Satanás Pero Estaba Hablando De La Influencia Que Pedro Había Tenido Al Decir Estas Pal Haciendo Una Comparación Entre Lo Que Pedro Estaba Diciendo La mayoría De Nosotros Podríamos Recordar Hace Tiempito Atrás Cuando Estudiamos Mateo Capítulo 4 Cuando Estaba Jesús En El Desierto Cuando Satanás Se le Acerca A Jesús Satanás Estaba Tratando De Prevenir Que Jesús Hiciera Que Estaba Tratando De Prevenir Que Jesús Fuera A La Cruz El Propósito De Satanás Era Distraer A Jesús Dándole Cosas A Jesús Para Distraerlo Y Que No Fuese Él A La Cruz A Morir Así que Jesús Le Está Diciendo A Pedro Lo Que Tú Me Estas Diciendo Es Exactamente Lo Que Satanás Me Estaba Diciendo En El Desierto Y Aquí Él Le Llama A Pedro Que Era Un Tropiezo Y Esa Palabrita Tropiezo Es Para Nosotros Si hace Un Poquito Más Sentido En Español Que Que Un Obstáculo En Donde Tú Te Tropiezas Y Caes Así Que La Semana Pasada Pedro Era Esa Roca Una Parte Fundamental De La Iglesia Y Esta Idea De Roca Continúa Y Esta Palabra Aquí En El Griego En Esa Palabrita Tropiezo Significa Una Roca Puesta En El Camino Que Tú Te Puedes Tropezar Así Que Aparte De Ser Infalible Pedro Cometió Un Error Y Fue Muy Rápido Después De Lo Así Que Aquí Ahora Jesús Le Está Diciendo A Pedro Tú Me Estás Haciendo De Tropiezo Para Lo Que Yo Sido Llamado A Hacer Porque No Pones La Mira En Las Cosas De Dios Sino En Las De Los Hombres Ahora Hoy En Día Nosotros Podríamos Preguntarnos ¿Por Que Será Que Jesús Reaccionó De Esa Manera Tú Podrás Preguntarte Oye Es que No Es que Pedro Estaba Tratando Simplemente De Cuidar Y Defender A Su Amigo De Que No Tuviese Que Morir En La Cruz No Eran Esas Palabras Que Pedro Mencionó Oye Jesús Yo No Quiero Que Tú Mueras Pero Quiero Que Tú Presentarte Aquí Que Había Algo Distinto En la Mente De Pedro Y No Era Sencillamente Que Simplemente Él No Quería Que Su Amigo Fuera A La Cruz Morir Last Week We Saw That Peter Confessed That Jesus Is The Christ That Jesus Is The Messiah La Semana Pasada Vimos En El Pasaje Que Pedro Confesó Que Cristo Era El Mesías Prometido Y Que Dijo Jesús Él No Dijo Pedro Gracias por Decir Eso Pero No Sabes Lo Que Significa Eso No He Said Thank You And He Said That Is A Great Confession He Rewarded Peter Él No Él Dijo Gracias Por Esa Confesión Y En Ese Momento Lo Recompensó A Pedro Así Que Pedro Había Entendido Quien Era El Mesías Él Había Entendido Que El Mesías Iba Ser Triunfador Pero Su Idea Del Mesías As The Picture Of All The Jews Were In That Time The Jewish Nation Así Como Todos Los Judíos Tenían En Mente Al Mesías Era Si El Mesías Va Conquistar El Mesías Es El Salvador El Mesías Era Un Rey Pero El Problema Era Que Ellos Pensaban Que El Mesías Era El Rey De Un Reino Natural Terrenal Y No Espiritual Porque En Su Realidad Actual Eso Era Lo Que Ellos Necesitaban A Un Rey Que Pudiese Derrocar Al Imperio Romano Así que Pedro Estaba Reaccionando De Si Jesús Va A La Cruz Y Muere Que Esperanza Tenemos Nosotros Como Nación Judía De Que Entonces Él Derroca El Imperio Romano A A Hanging On The Cross Cannot Do Anything To Overthrow Roman Power Porque Un Coronel Colgado En Una Cruz No Puede Hacer Nada Para Derrocar Un Imperio Así Que Él No Quería Que Jesús Fuera A La Cruz Porque Entonces Al ir A La Cruz No Era Lo Que Él Se Imaginaba Que Iba A Ser El Mesías Pero No Solamente Eso Recuerden Quien Era Pedro Y Para Estos Propósitos Pedro Prácticamente Era La Mano Derecha De Jesús Así Que Si A Jesús Lo Proclamaban Como Ese Rey Terrenal Ahí Lo Ponían Y Lo Entronizaban Entonces Pedro Iba A Tener Una Alta Posición Y A Lo Mejor Pensaba Él Que Iba A Tener Ganancias Riquezas I Remember Most Of You Remember What Happened In The Book Of Exodus When The Jewish Nation Was Delivered From Egypt When They Left Egypt What Did They Do They Had Gold Exacto Ellos Se Llevaron Todo Ese Oro Todo Ese Ganado De Allí De De Los Egipcios Y Tenían Toda Esa Riqueza Con Ellos Así Que Los Judíos Estaban Diciendo Bueno Moisés Era Una Sombra Un Tipo De Lo Que Vendría A Ser El Mesías Era Un Tipo De Mesías Del Que Iba A Venir Así Que Ellos Estaban Esperando Al Antitipo O El Mesías El Que Iba A Venir Que Iba A Ser Lo Mismo Simplemente Danos Esas Riquezas Aquí En El Mundo Así Que Aquí Jesús Le Está Diciendo Yo Voy A Morir En La Cruz Como Un Criminal Común Allí No Había Ninguna Riqueza Prometida Si Eso Pasaba Así Que Pedro Como Jesús Lo Ve Y Lo Reprende Estaba Más Preocupado En Lo Que Él No Iba A Recibir De Lo Que Él Estaba Preocupado De Que Si Jesús Cumplía O No Su Misión Y Luego En El Versículo 24 Vemos Que Jesús Responde Con Una De Las Frases Que Como Cristianos Conocemos Más Then Jesus Jesus Dijo A Sus Disciples If Anyone Desires To Come After Me Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Let Him Deny Himself Take Up His Cross And Follow Me For Whoever Desires To Save His Life Porque Todo El Que Quiera Salvar Su Vida Que Era Lo Que Pedro Estaba Haciendo No Jesus You Can't Go To The Cross Because If You Go To The Cross That Probably Means I'll Have To Go To The Cross If You Die That Probably Means I'll Have To Die In His Mind Of Of We Know That No One Had To Die But Jesus Until Much Later But In His Mind He Would Have To Die He Would Have To Lose Everything To So He Was Trying To Protect Himself But Whoever Loses His Life For My Sake Will Find It For What Profit Is To A Man If He Gains The Whole World And Loses His Own Soul Or What Will A Man Give In Exchange For His Soul So Jesus Respond He First Rebukes Peter Así Que La Respuesta De Jesús Primero Reprende A Pedro Luego Dice Esta Declaración Que Es Poderosa Pero Grandemente Se Ha Malentendido Esta Declaración Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niegues A Sí Mismo Y Tome Su Cruz ¿Qué Significa Eso De Y Tome Su Cruz Ahora Lo que Nosotros Hemos 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 Tenido Nuestro Entendimiento Moderno De Lo que Es La Cruz Y Lo hemos Como Quien Dice Puesto Ese Pensamiento Moderno Que Tenemos Sobre La Interpretación De Lo que Quería Decir Este Pasaje Sabes Para Hoy En Día Para Nosotros La Cruz Es Algo Hermoso ¿Qué Representa La Cruz Hoy En Representa Lo que Hizo Jesús Por Nosotros Representa El Sacrificio De Amor Que Jesús Hizo Por Nosotros Pero Este Pasaje Este Versículo Fue Antes Que Jesús Muriera La Cruz Y Antes De Que Jesús Muriera La Cruz Para Ese Mundo Antiguo La Cruz Significaba Una Cosa Significaba Muerte No Era Bonito No Era Glamuroso Significaba Humildad Criminals Would Hang On The Cross Completely Naked Criminals Would Be Put On The Cross Los Criminales Eran Los Que Se Ponían En La Cruz And As They Walk In Jesus Case Was The Via De La Rosa They Would Be Dolorosa What She Say Way Of Roses La Via Dolorosa Via Dolor So As They Would Walk That They Would Be Humiliated People Would Spit In Their Face And Shout Profanities At Them And Throw Fruit And Vegetables And Stones At Them Pero A Medida Que Ellos Caminaban Por Esos Caminos Las Personas Empezaban A Insultarlos A Tirarle A Lo Mejor Vegetales Frutas Podridas A Ellos Mientras Que Pasaban Por Ese Tipo De Días Así Que La Palabra Cruz Para Esa Audiencia Original Significaba Algo Distinto De Lo Que Significa Para Nosotros Hoy En Día Era Algo Absolutamente El Castigo Era Algo Brutal Era Un Castigo Que Era Lo Peor De Lo Peor En Ese Tiempo Y Que Es Lo Que Se Estaba Refiriendo Jesús Aquí Y Es Probable Que Ustedes Hayan Visto Esto En Alguna Película Most De The Time They Would Take Up Not The Whole Cross But They Would Take Up The Cross Bar That Would Go Across Their Shoulders Y La Mayoría De De veces Ellos Se Ponían Sobre Sus Hombros No La Cruz Entera Necesariamente Pero Alguna De Las Bigas De La Cruz Y Luego La Amarraban Se Las Amarraban En Sus Brazos Y Ellos Entonces Cargaban Ese Instrumento Que Iba A Ser Precisamente El Instrumento Por El Cuál Iban A Morir Así Que Aquí Cuando Jesús Dijo Tome Su Cruz Y Sígame Ellos Entendían Lo Que Significaba Realmente Eso Pero ¿Qué Era Lo Que Jesús Le Estaba Pidiendo A Ellos Que Hicieran Será Que Jesús Les Estaba Pidiendo Que Físicamente Muriesen Ellos En La Cruz Bueno Esa Expresión Griega La Idea De Sígame Es Una Idea De Continuamente Seguirle Now We Also See We Don't Have To Turn There We Don't Have Time But In Luke 9 23 Luke Is Example Of This Very Passage Jesus Says Take Up Your Cross And Follow Me And Deny Yourself And He Uses One Word Daily Now How Many Of You Know It's Pretty Obvious He's Not Talking About Physical Death If He's Saying You Do The Same Thing Day After Day After Day After Day After After Day 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 You can't die Physically Every day The idea Here Is Death To Self The idea Is Something Deeper The idea Is Something Deeper It's A Death To Our Own Desires And It's Even Deeper Than That What Was Jesus Talking About What Was Jesus About What Was Three Things That Jesus Meant When He Said This Frase See 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 The Criminals That Would Hold That Crossbar Across Their Neck It's It's It was For the purpose Of reminding Them And all The people Society That was watching That if you Break The Roman law This is what's going to happen To you And so In today's Connection to our lives Today it means three things Así que en conexión con nuestra vida Hoy en día Esto significa Lo podemos ver en tres maneras Number one It reminds us Of our position We are under authority Número two It reminds us That our cross Is personal Número dos Nos recuerda Que nuestra cruz Es algo personal You'll notice here That Jesus didn't say Take up my cross Si ustedes pueden notar Aquí Jesús No dijo Tome Mi cruz No He took up his cross No Él tomó su cruz He was the only one That could And it was only for him But he tells us To take up our cross Pero él aquí nos está diciendo Tome su cruz And then number three Y la número tres It reminds us That we are to die To our prerogatives Nos recuerda Que nosotros Debemos morir Prerogativas No sé si se entiende Prerogativas Our rights Nuestros derechos Morir a nuestros derechos So It reminds us Of our position Así que nuevamente Nos recuerda Cuál es nuestra posición Nos recuerda Que nuestra cruz Es personal And it reminds us That we need to die To our prerogatives Y también nos recuerda Que necesitamos Morir A nuestros derechos Number one It reminds us Of our position Lo que significa Que nos recuerda Acerca de nuestra posición When the people The criminals Who would die On the cross In the Roman times Cuando los criminales En el imperio romano Morían It was a symbol When they would carry The cross on the road Era un símbolo Que cuando ellos Llevaban eso A través de las vías And even as they were Hanging on the cross Y aun cuando ellos Eran colgados en la cruz It was a symbol That they were now Submitted to an authority That they used to reject Era un símbolo De que ellos ahora Estaban sometidos A una autoridad Que ellos rechazaban It was a symbol That they were now Submitted to an authority That they used to reject Era un símbolo De que ellos estaban Ahora siendo sometidos A una autoridad Que antes rechazaban Y esta idea De tomar nuestra cruz En nuestros tiempos Nos recuerda A nosotros Que ahora nosotros Estamos bajo una autoridad Que antes rechazábamos Sabes no es solamente Un símbolo De sufrimiento De pagar Pero es un símbolo De estar bajo autoridad Sabes esto Es muy importante Porque nos recuerda Que en un punto En nuestras vidas Cada uno de nosotros De cada uno De los que estamos aquí Y debemos poder entender esto Nosotros no solamente Éramos que éramos Indiferentes con Dios No es un asunto De que bueno Antes yo era indiferente Con Dios Ahora Él me salvó Y ahora Ya yo lo amo Y lo adoro No pero cada ser humano Era un rebelde En contra de Dios Eso es lo que la Biblia enseña Activamente Nuestro corazón Continuamente Rebelándonos En contra de su autoridad Y cuando nosotros Tomamos nuestra cruz Diariamente Como un hábito En nuestras vidas Nos recuerda Que aún tenemos Esa tendencia De que queremos Hacer Lo que nosotros Queremos hacer Y eso es lo que nosotros Luchamos Dentro de nosotros Yo quiero el control No quiero que Dios Tenga el control O no quiero que Más nadie Tenga el control Yo quiero ser El centro de atención Y cuando nosotros Se nos recuerda Quienes somos Decir Este eres tú Así que No solamente Nos recuerda Que estamos Bajo autoridad Pero nos recuerda Que estamos Bajo una autoridad Que nos sentimos Incómodos Número dos Es la parte De que nos recuerda Que nuestra cruz Es personal Jesús dice Aquí Jesús dice Toma tu cruz Y sígueme Toma tu cruz Y sabes Para cada persona Su cruz Es distinta Ese lugar O ese punto Donde tú entras En conflicto Con Dios Es distinto Para ti For some people That cross May be That conflict That needs To come under Authority May be lost A lo mejor Para algunas personas Esa cruz Es a lo mejor La lujuria Donde entras En conflicto Con Dios A lo mejor Puede ser El enojo A lo mejor Puede ser Cualquier otra cosa En tu vida An extreme Sensitivity A lo mejor Puede ser Una extrema Sensibilidad Todo Todo Te pone triste Todo Te lastima Laziness Puede ser La pereza For different people It's different Para diferentes personas Es diferente Pero sabes What we usually Want to do Pero sabes Lo que nosotros Usualmente Queremos hacer Y cada uno A lo mejor Ahorita mismo Están pensando Ok ¿Cuál es mi cruz? I feel sometimes Like I've got Five or six Or seven Or eight Crosses Piled up On my back All the time Y siento que Tengo cinco Seis, siete, ocho Cruces Encima mío I can think Of quite a few things Y puedo pensar En un par de cosas But see What we usually Like to do Is we like We don't want To think About those things Pero sabes Lo que usualmente Tratamos de hacer Es no pensar En esas cosas We want to pretend We don't struggle With those things We just don't want To deal with those things Or those are my weaknesses I don't want to focus On my weaknesses I want to focus On my strengths No, esas son mis debilidades Yo no me quiero Enfocar en mis debilidades Yo me quiero Enfocar en mis fortalezas But the cross Is a symbol Of weakness Y la cruz Es un símbolo De debilidad It produces Great strength And great victory Produce Gran fuerza Y gran victoria But it's a symbol Of weakness Pero es un símbolo De debilidad And Jesus said Carry it Take it up Embrace it Así que Y Jesús dice Tome tu cruz Llévala Acéptala And in knowing In admitting In embracing Our own struggles Our own weaknesses Y en conocer Y aceptar Y entender Cuáles son nuestras debilidades Jesús puede hacer Su trabajo En nosotros Y la última Es que nos recuerda Que morimos A nuestros derechos Morimos A nuestros derechos ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo Nos denigar Él dice Denigá Y tomá Tu cruz Y seguíme ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo Que neguemos Aquellas cosas Que deseamos Solamente ¿Será que Él solamente Está pidiéndonos Que tratemos De ver Cómo Administramos Bien Nuestro comportamiento Yo realmente Quiero hacer esto Pero no lo voy a hacer Porque no es bueno ¿Ustedes piensan Que eso es lo que Él quiere decir aquí? No Él quiere que vayamos Más profundo En el corazón De todo lo que Nosotros Hacemos Hay un sentido Que nos hace pensar ¿Qué es lo que Yo me merezco? Ahora Jesús dice aquí Si tú vienes Después de mí Él dice Si tú me sigues If you will Then This is how You do that Esta es la manera En que tú Lo vas a hacer Not just saying Follow me And do what I do But this is the manner In which You deny yourself De decir Bueno me voy a negar Pero esta es la manera En que tú Te vas a negar A ti mismo Así que la pregunta Que podríamos hacerlo Es ¿Cómo Jesús Se negó a sí mismo? Diariamente Porque hemos determinado Que esto es algo Diario ¿Qué hizo Jesús Para negarse a sí mismo? Miren conmigo rápidamente En Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Y vamos a ver De los versículos 5 Through 8 Y vamos a ver De los versículos 5 Al 8 5 through 8 Del 5 al 8 Pablo está aquí hablando Haya pues en vosotros Este sentir que hubo También en Cristo Jesús Now listen I want you to listen And pay attention A little bit longer Esto es importante Yo sé que Quiero que ustedes Me pongan atención Porque esto es muy importante Jesús Jesús dijo a Pedro ¿Qué fue lo que Jesús Le había dicho a Pedro? Jesús le había dicho A Pedro Tú no tienes tu mira En las cosas de Dios Pero tienes tu mira En las cosas de los hombres Tu mira está puesta En las cosas de los hombres Aquí dice Aquí él dice Aquí él dice Aquí él dice But made himself But made himself But made himself Of no reputation Taking the form Of a bond servant And coming in the likeness Of men Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición De hombre Se humilló A sí mismo Ahora Se humilló a sí mismo Vamos a leerlo acá Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Ahora ¿Qué fue lo que Jesús dio Cuando él vino aquí A la tierra? ¿Qué fue lo que se dio? ¿Qué se dio él? ¿De qué se despojó? ¿Su deidad? ¿Será que él Se despojó De su deidad? No Cuando Jesús Estaba aquí en la tierra Era completamente hombre Completamente Dios Él nunca Dio O se despojó De su deidad Cuando las personas Venían a él Y le adoraban Él recibió Esa adoración Él habló Acerca de sí mismo De que era Dios ¿Será que Jesús Cedió su poder? No Él cambió Sobre el mar Él cambió El agua en vino Sanó a los enfermos Así que hay algo más Que él Se despojó Que él What he gave up Was his prerogative Y lo que él Cedió Fue su derecho Él cedió O se despojó De su derecho Él es Dios Siempre ha sido Dios Siempre será Dios Él es igual a Dios el Padre Siempre lo ha sido Siempre lo será Pero cuando él Pero cuando él vino A la tierra De una manera Voluntaria Él cedió Ese derecho Y de una manera De su voluntad Él se sometió Y él se sometió A una vida De humildad Que él no merecía Y él Se sometió A una vida Y a una muerte Que él no merecía Y hay un gran ejemplo De esto Cuando Pilato Le dijo a Jesús Antes de morir De que él Podían matarlo Podían hacer Lo que quisieran Con él Jesús le dijo A Pilato Esencialmente Estoy aquí Parafraseando Si yo quisiera Yo puedo llamar A una legión De ángeles Que me dé la libertad Ahorita mismo Aquí al frente tuyo Él tenía La habilidad El poder El derecho De hacer eso En cualquier momento Pero él Cedió Ese derecho Él cedió Y se despojó De ese derecho Enfócate un momentito Conmigo más Esto es bien importante ¿Cómo se traduce A nosotros Hoy? ¿Cómo se traduce Eso A nosotros Hoy en día? Quiero que tú Sepas Que este es uno De los fundamentos Claves Principales Para la vida Cristiana De que nosotros Nos despojamos O nos despojemos O cedamos Nuestros derechos Y una mejor manera De decirlo Es que nosotros Podamos ceder Esos derechos Que percibimos Porque la verdad Es Que nosotros No tenemos Ningún derecho Pero la verdad Es Que creemos Que tenemos Derechos Y nosotros De una manera Muy profunda Creemos Que tenemos Derechos Geopolíticamente Hablando Tenemos Derechos Pero en un Sentido Espiritual Como nosotros Nos hemos Revelado En contra De Dios Porque en Adán Nosotros rompimos Nuestro pacto Con Dios Nosotros perdimos Nuestro derecho Pero aún Hoy en día Vivimos Como si Tuviésemos Derechos Nosotros vivimos Aún como si Nos merecemos Todo Que es Nuestro derecho Y yo pienso Que cuando Jesús Estaba diciendo Niégate a ti mismo Diariamente Lo que estaba diciendo Es Cede Ese sentido De derecho Que tú tienes Y hazlo Diariamente El ceder El despojarte De lo que tú Piensas Que te mereces Sabes Entre más Yo he visto Y he experimentado Esto en mi vida Más lo veo Entre más Lo he aplicado En mi vida Más lo veo Si yo puedo Hacer esto Contigo Y mi opinión Acerca De mí mismo Está por acá Arriba Desafortunadamente Desafortunadamente Hay tres personas Que son muy importantes Para mí No sé si this works Obtener aquello Obtener aquello Que yo pienso Que me merezco Merezco que me traten Con respeto Yo merezco Tener mi vida Bajo control Yo merezco Ser el centro De atención ¿Y qué sucede? Comenzamos a tener Contacto con otras personas Que creen lo mismo Acerca de ellos Y la vida Y la vida empieza A tornarse mala Para nosotros Nos enojamos O incluso empezamos A involucrarnos En cosas que no son Buenas Ni productivas Para nosotros Y el problema No es nuestro deseo Eso solamente es El producto Y el problema Es lo que nosotros Pensamos Que nos merecemos Jesús dice Si tú me sigues A mí Y lo haces De la manera Que yo lo hice Tú vas a ceder Ese derecho Ese sentimiento De derecho Vas a ceder Vas a despojarte Quiero contarte Cómo yo he visto Esto En mi propia vida Cómo yo he visto Esto real Nosotros estábamos Listos Para salir Pasar un día En familia Con Nuestros dos hijos Y mi esposa Y yo Y aquellos Que a lo mejor Tienen hijos Alguna vez Han querido Ir de repente A salir de compras En un mall O hacer diligencias Pero aquellos Que tienen hijos A lo mejor Saben que es un reto Salir a hacer Compras O diligencias Con los niños Y muchas veces Porque es Es un reto Y no sabes Qué hacen Y van a correr Y van a caer Y van a caer Y van a caer Y van a caer Incluso Incluso empecé Como a reaccionar Con Marielena Empecé Como a estar Molesto Sí A reaccionar Pero yo estaba Tratando De aplicar esto Aquí mismo En este momento Cómo yo podía Tomar mi cruz Así que Para que no solamente Fuese teoría Pero es real Y el Señor Comenzó a trabajar En mí Diciéndome Ok ¿Qué es lo que tú Piensas que tú Te mereces? ¿Cuál es ese conflicto? ¿Dónde entra el conflicto De que tú piensas Que te mereces O tienes un derecho De algo? Ahí es donde Vas a encontrar Tu problema Y yo dije Bueno Lo que yo pienso Que me merezco Es que los niños Nunca se porten mal Que los niños Caminen tranquilitos En el mall En una filita Bien ordenada Que no toquen nada Que no griten Que no corran Que no asalten Eso es lo que yo pienso Que me merezco Emocionalmente Y mentalmente Todos sabemos Que eso no hace No sentido Pero no es mental Es profundo Es emocional Emocionalmente Mentalmente Nosotros sabemos Que este pensar No hace sentido Pero esto va Más profundo Que la parte mental Esto es algo emocional Así que lo que yo esperaba Era perfección Así que el Señor Empezó a traer Convicción De mi corazón Muere a eso Muere a eso No solamente porque Nunca va a suceder No solamente porque Es que nunca va a suceder Pero simplemente Porque tú no te mereces eso Nosotros no lo merecemos Y quiero invitar A que pase nuevamente El equipo de alabanza Quiero desafiarte A medida que ellos Pasan acá adelante Yo quiero desafiarte A ti en esta tarde En esos momentos Y todos tenemos Esos momentos A lo mejor Un desacuerdo Con tu esposo O con tu esposa A lo mejor Problema Con tus hijos A lo mejor Un problema Con una tentación Con un pecado En ese momento No simplemente Te preguntes ¿Qué es lo que Yo estoy deseando Aquí? Pero pregúntate ¿Qué es lo que Yo pienso Que me merezco? A lo mejor Es el reconocimiento Constantly thinking We deserve recognition All the time A lo mejor Es constantemente Pensar Que nosotros Merecemos El reconocimiento En todo tiempo A lo mejor Es Constantemente Frustrados Porque no obtenemos Ese reconocimiento Y empieza a ser Un ciclo vicioso ¿Qué tal si morimos a eso? No importaría más Si obtenemos El reconocimiento O no Y si lo obtenemos Ok Celebramos Y fuese Maravilloso Pero si no Lo obtenemos Podemos sobrevivir Y no sería El final De nuestras vidas ¿Qué es Lo que pensamos Que nosotros Nos merecemos? Vamos a orar Father We're so grateful This morning Estamos tan agradecidos En esta mañana Lord That you've given us A way Porque tú nos has Dado un camino Una manera To truly be free De realmente ser libres To be liberated De ser librados From our heart That deceives us De nuestros corazones Que nos engañan To be liberated De ser librados De nuestra carne De ser librados De la muerte Lord You've made a way Señor Tú has hecho Esto posible What you've told us Is to die To self Y lo que nos has dicho Es que Muramos A nosotros mismos Not just die To Our bad Actions Or our bad deeds Y no solamente Se trata de morir A nuestras malas acciones O nuestras obras malas Pero morir a nosotros mismos Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos en nuestras relaciones Ayúdanos en nuestras vidas Ayúdanos Señor A hacer eso Señor Espíritu Santo Recuérdanos En ese momento En el meollo del asunto Cuando estamos a punto De decir algo Que nos vayamos a arrepentir O en el momento A lo mejor Que estamos a punto De hacer clic En una página web Que sabemos Que no debemos hacer clic O en cualquier otra cosa Que sea un pecado En contra tuyo Señor Ayúdanos Ayúdanos en nuestro Espíritu Santo Ayúdanos en ese momento A morir a nosotros A morir a esa motivación De hacer eso Y al deseo A ese deseo O ese sentir De que me merezco las cosas De que me merezco eso Help us Lord Ayúdanos Señor Humillanos Señor Help us remember Y ayúdanos a recordar Que espiritualmente hablando Everything we have Comes from your grace Todo lo que tenemos Viene por tu gracia Eternal life La vida eterna Forgiveness of sins El perdón de pecados We didn't deserve Any of it No merecíamos nada de eso Todo se trataba De tu gracia Gracias por tu gracia Señor Lord we pray That as you change Our hearts That as you change Our lives That families Will be changed And that this country Will be changed And truly be liberated Y que realmente Señor Pueda ser librado By the power Of Jesus Christ By seeing the example Al ver el ejemplo Of your people De tu pueblo Here in Panama Aquí en Panama Who love you Que te ama Who serve you Que te sirve And who lay down Their lives Y que han entregado Sus vidas Help us Lord Ayúdanos Señor So that Panama May be a country That will glorify And magnify Your name Para que Panama Sea un país Que te glorifique Que magnifique Tu nombre En el nombre de Jesús Que tú recibas Toda la gloria Amén Y la gloria Bueno Qué bueno Este mensaje Que Pastor Tota Ha predicado Y como decía él Que no solamente Sea teoría Sino que podamos Aplicarlos En cada Cada momento De nuestras vidas Y pues Antes de despedirnos Nos gustaría Reconocer Aquellas personas Que nos están Visitando Por primera vez Del lado De la mano izquierda Bueno sabemos Que el Pastor Eudilio Con su familia Alguien más Nos visita Por aquí Por primera vez Si nos pueden Decir sus nombres Rosmina Rosmina Ok Por acá Alguien nos visita Por primera vez Por acá Alguien nos visita Tu nombre Selene Efraín Ok Por acá Tu nombre Davis Daera Katherine Jesse Y acá todos Janet Bueno tenemos Bastantes visitas Así que Por acá Todos ya son de casa ¿Verdad? Si Entonces a la cuenta De tres vamos a decirles Bienvenidos Y con un fuerte aplauso Uno Dos Tres Bienvenidos Es un gozo Poder tenerles Aquí con nosotros Nosotros nos reunimos Todos los domingos A las 10 de la mañana Hoy era un desayuno especial Por eso estábamos Desde las 9 Y por eso estamos vestidos También típicamente hoy Pero todos los domingos A las 10 de la mañana Nos reunimos En nuestro servicio De oración Y todos los viernes Tenemos nuestro tiempo De oración Aquí también A las 6 de la tarde Son tiempos muy bonitos Donde intercedemos Los unos por los otros Así que los invitamos A que también sean parte De eso ¿Hay alguien que cumple años En esta semana Que cumplió Desde el domingo pasado Hasta el domingo de hoy ¿Alguien que haya cumplido años? ¿Nadie? Bueno Lo dejamos para el próximo domingo Entonces Y queremos ahora Entonces Terminar Cantando esa hermosa canción Panamá para Cristo Pero queremos invitar A todos Que nos paremos Que hundiemos Nuestras polleras O dancemos Para el Señor Y vamos a celebrar Ah Un momentito Los regalos ¿Tú tienes? ¿Tú quieres decir? Sí Explícanos Explícanos Que tú eres la La savvy En los regalos De Christmas Ya Combinadita Con los colores De la patria Antes No se vayan Porque vamos a tomar Una foto Con todos los que están Vestidos Aún si tienen color Blanco, azul Y rojo También quédense Porque vamos a tomar Fotos De los que vienen Patrióticamente Y los que no han desayunado Para aquellos que no se levantaron temprano Todavía hay desayuno Y para los que quieren repetir También Gracias a Dios Se multiplicaron los panes Y los peces Buenas tardes a todos Como se ha venido anunciando Estamos preparando La ofrenda de Navidad Este año La iglesia se quiere unir Con el pastor Correa Que él está trabajando Con tres comunidades Muy deprimidas Y muy difícil Muy difícil su acceso Y su gran comunidad Son los niños Por los niños Están llegando familias Entonces Les invito Que este año Se pongan en contacto Conmigo Tengo una lista Para apuntarlos Y que ustedes puedan Pues bendecir A estos niños En Navidad Les agradezco Así que ya saben Traigan sus regalos Y no solamente Se limiten Hay mucha gente Que le gusta ayudar Yo compartí Con unos amigos Que estaban conmigo En la escuela Y le dije La idea que se está tomando De llevar regalos Y varios me dijeron Que me van a apoyar Con regalos Así que compartan Con otra gente Aunque no vengan A la comunidad Compartan con sus amigos Que a la gente Le gusta dar Sobre todo Para poner esa sonrisa En estos niños Que quizás nunca Han recibido regalos Así que bueno Vamos a ponernos de pie Las que tienen pollera Pueden pasar acá adelante Vamos a bailar La foto es con todos Los que han venido hoy No importa si no tienen Algo típico Tú eres Panamá Solamente por estar aquí Aquí en Panamá Ha llegado un gran avivamiento Para los que claman Al Salvador Las puertas están abiertas Aquí en Panamá Ha llegado un gran avivamiento Para los que claman Al Salvador Las puertas se están abriendo Panamá Dios te levanta Panamá Para Cristo Panamá Dios te levanta Panamá Para Cristo No, 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 que nunca se apague En este avivamiento En este avivamiento Oraremos al Señor Oraremos 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 al Señor Oraremos Porque mi nombre es Panamá Mi apellido soy de Cristo Porque mi nombre es Panamá Mi apellido soy de Cristo Y Panamá Dios te levanta Panamá Para Cristo Panamá Dios te levanta Panamá Para Cristo Ok, yo quiero que todo el mundo Que tenga pollera Traje cuna Véngase acá adelante Vamos a echar una danzadita Para el Señor Celebramos que viva Panamá Y dice Aquí en Panamá Ha llegado un gran avivamiento Para los que claman al Salvador Las puertas están abiertas Aquí en Panamá Ha llegado un gran avivamiento Para los que claman al Salvador Las puertas están abiertas Panamá Dios te levanta Panamá Para Cristo Panamá Dios te levanta Panamá Para Cristo No, 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 que nunca se pague este avivamiento Ahora, que nunca se pague este avivamiento Oraremos al Señor Oraremos Oraremos al Señor Oraremos Porque mi nombre es Panamá, mi apellido soy de Cristo Y Panamá, Dios te levanta Panamá, para Cristo Panamá De Chirte, de Colón, de Puerto Armén, de Estrellas, de Bocas, del Toro, de Chorrera y de Chorrillo Y Panamá, Dios te levanta Panamá, para Cristo Panamá, Dios te levanta Panamá, para Cristo No, no que nunca se apague este avivamiento, no, no que nunca se apague este avivamiento Oraremos al Señor, oraremos, oraremos al Señor, oraremos Porque mi nombre es Panamá, mi apellido soy de Cristo Porque mi nombre es Panamá, mi apellido soy de Cristo Y Panamá, Dios te levanta Panamá, para Cristo Panamá, Dios se levanta, Panamá, para Cristo. Panamá, Dios se levanta, Panamá, para Cristo. ¡Va a ver! ¡Viva Panamá! 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 ¡Viva Panamá!